El trabajo de los Tigres de la UANL y Ricardo Faretti tiene repercusión internacional, así lo dejó entrever la clasificación semanal del club World Ranking, que considera a Ricardo Faretti de los Tigres de la UANL como uno de los mejores entrenadores del mundo, incluso por encima del legendario Arsín Wengar. Para dicha publicación, el Tuca se encuentra por encima de otros hombres como Rui Vitoria del Benfica, Jorge Sampaoli de la selección argentina, Jurgen Klopp del Liverpool y la joven sensación de la Bundesliga, Julian Nagelsmann, entrenador del Hoffenheim. En el mismo listado se encuentran Diego Alonso del Pachuca, Antonio Mohamed de Rayados de Monterrey y Miguel Herrera de las Águilas del América, quien es el único mexicano considerado entre los 100 estrategas más destacados del balompié local. En cuanto a clubes se refiere, los de San Nicolás de las Garza también se destacan gracias a su lugar 28, que le ubica por encima de grandes instituciones como Arsenal, Real Sociedad, Benfica, Liverpool, Ajax y Porto de Portugal.